Aquí las cuestiones yo estoy consciente de que en los países las ciudades se conocen por su cultura, fundamentalmente por su educación. Por eso nosotros hemos trabajado realmente en la cultura y estamos haciendo un gran esfuerzo. Y en las cosas culturales todo lo que nosotros podemos obtener serán bienvenidas y bien recibidas y ojalá podamos dar reciprocidad también a su país en ese aspecto. Lo que hacen de la alianza, lo que hacen del cine francés, el municipio de Acapulco se los agradece. Nuestro papel es iniciar cooperaciones, pero cuando se trata de verdad de apoyar, pero se necesita también el compromiso de las autoridades locales. Porque cuando hablamos de apoyo francés, hablamos del dinero de los contribuyentes franceses. Nosotros tenemos que rendir cuentas, por supuesto. Yo escuché con mucha atención todo lo que se dijo. Vamos a ver cómo podemos, como decía, fomentar más las relaciones. Para agradecerle por los apoyos que hemos tenido durante este proceso, que hemos practicado este deporte, es la primera vez que un gobierno municipal nos apoya tanto. Realmente hemos sido beneficiados y ha provocado eso, que hemos crecido. Actualmente tenemos 14 deportistas acapulqueños que son seleccionados para la Olimpiada Nacional y es un número histórico para nosotros como acapulqueños. Cada día nos esforzamos más por mejorar y la masificación y el apoyo ha provocado que tengamos muchos seleccionados acapulqueños. Gracias. 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 Gracias.